Vallas Platino 125 ES Comfortec en V8 Historia de Motores El Distributor UMA Pero aquí en Bucaramanga le distribuyo de los amigos de Mercamoto Estamos en la diagonal 15.51 Pásense por acá, pregúntense Aquí están todas las Bajab Las Dominar, las Pulsar, todas Listo muchachos Pero vamos a concentrarnos hoy en la Platino 125 Voy a mostrarles un montón de cosas que tiene esta motico Cosas curiosas Cosas que ayudan al motociclista en su diario trans Su diario vivir Y sé que les va a gustar esta moto por esos detalles Entonces muchachos, filas a este video Como siempre, suscríbanse al canal Suscríbanse a V8 Historia de Motores Regálenos su like Compartan el video Comenten el video y demás Y el saludo para los amigos del canal Como siempre, suscriptores y demás Listo Vamos a ver el video de esta Platino 125 Les va a gustar, les va a gustar, hermano Y de verdad Claro que sí muchachos Panorámica completa de esta Platino Dice 125 ES Comfortec Comfortec Ya van a saber por qué el tema del Comfortec Ya les voy a explicar ese tema Listo Antes que nada Pues el agradecimiento a los amigos De Mercamotos aquí en Bucaramanga Les repito Diagonal 15 con 51 26 Listo Ahí les colocaré La dirección bien El agradecimiento por el amigo Iván Por el amigo Axel Morizac Que aquí vienen los atienden Listo muchachos Panorámica completa de esta moto Completa panorámica Vean ustedes Estas son de estas motos muchachos Que uno ve a diario En las ciudades colombianas Motos camelladoras Motos para trabajar Motos super económicas Motos que les andan Mejor dicho Como ustedes ya saben Pero Pobres moticos muchachos Muchachos que cuidan los moticos Cuiden los moticos Listo Bueno Aquí me regalaron Pues ahí les muestro Así Vean Ficha técnica de esta moto Vamos a hablar Del tema del cilindraje El cilindraje real de esta moto Es 115.45 centímetros cúbicos Ese es el cilindraje real de esta moto Observen pues el tamaño De lo que es el cabezal Y todo esto Si se dan cuenta Que es grandísimo Si se dan cuenta Es grande Dice Cilindraje 115.45 centímetros cúbicos Potencia 8.48 caballos A 7.000 RPM Es lo que les va a votar Esta motocicleta Efectivamente Por aquí dice 100 No está No se alcanza a ver No No se alcanza a ver Dice 115 Ahí dice 115.45 centímetros cúbicos Torque 9.81 Nm Tiene más torque Que potencia A 5.000 RPM Si señores Eso es lo que les va a votar Esta Esta Este motor Observemos Por aquí Motor de encendido Aquí tiene Motor de encendido Entonces viene Con encendido Eléctrico Que sería Aquí arriba Y viene con encendido A pedal A pedal Perdón Muy bueno Que venga con esos dos sistemas Excelente Carburador Aquí viene el carburador Esto Esto no lo toquen Esto es para Bueno Para grabar el aire Y la gasolina Esto no lo toquen muchachos Hable con su mecánico Para que le mueva Eso no lo toquen ustedes Si no saben Aquí tenemos El cebador Este es el cebador Para cuando la moto Está fría Entonces Ahí está Viene con sistema De doble bujía Viene con sistema De doble bujía Esta motocicleta La cual me parece Una cosa muy buena Miren la pinta Del motor Muy bonito Aquí con este doradito Este doradito Que lo vamos a ver En varias partes De la moto Observen Tornillería La tornillería Aquí el motor Aquí Este es Una tierra Miren la tornillería Aquí tenemos La guaya Del clutch Esto aquí Metidito Listo La guaya del clutch Viene con esta defensa Muchachos Ya viene con defensa No hay que meter De plata Eso Vamos a hablar Sobre el tema De la suspensión Pasemos aquí adelante Observen El tamaño De la mortiguadora Delantero De la De lo adelante En lirio En el tamaño Aquí nuevamente Dice Comfortech En doradito Si Dice aquí Anti sky breaking Ya le voy a explicar Que quiere decir eso Tenemos Adelante En la parte De seguridad En el apartado De los frenos Freno de disco De 240 milímetros Estoy leyendo Por aquí Correcto Freno Disco de freno De 240 milímetros Viene con una pinza De dos pistones Observan ustedes Dos pistones Muy bueno Esta cosita Tiene que frenar Muy bueno Aquí viene Con este detallito Viene con una pastica Aquí Esto no Es un protector De algo ahí Chévere Detallitos ahí Es una pasta Viene con este Tragaluz Excelente Observen El guardabarro Delantero Que es grande Mírenlo No sé de lejos Es grande Ese guardabarro Delantero Si Listo Mírenlo Viene con Ring de aspas Viene Uno Dos Tres Cuatro Cinco aspas En Y Si Observen Aspas En Y Dice que la marca Es Seat Seat Y el tamaño Es 80 100 Ring 17 Listo Esto es lo De la parte de adelante En cuanto a amortiguación En cuanto a frenos En cuanto a tamaño De ring Y en cuanto A lo que es la coraza O la llanta Listo Vean ustedes El labrado que viene Viene como Pikachu Así En rayitos Así viene Observen aquí El guardabarro delantero Pasemos al freno trasero Que es donde Bueno Hay un detallazo Aquí en el freno trasero Pero empecemos Por la amortiguación Acá tenemos Dos 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 amortiguadores En espiral Uno a cada lado Se recarga Es tipo Nitro Observen Miren tan bonito El color que les digo Viene con ese doradito Oscuro Ese es un detallito Que la moto Lo trae en diferentes partes Y me parece muy chévere Atrás trae Freno de tambor Observen Freno de tambor Aquí trae un cauchito Más detallitos Son detallitos Aquí trae un cauchito Si Pero ustedes dirán Pero esa moto Freno de tambor Atrás Uy Pero que Si Pero Resulta muchachos Que esta moto Viene con el sistema Combi Brake O a lo que antes decía Anti Sky Bueno no Viene con el sistema De que se trata Cuando oprimes el freno de atrás Este Se dispara esta guaya Observenla Si ve esta guaya Aquí frena El de atrás El tambor Pero también Va a mover No está Que yo cuadro aquí La cámara También va a mover El freno De adelante A ver si se alcanza a ver A ver Levanto aquí A ver que quiero que se note bien A ver Mirenlo Estoy pisando el freno de atrás Y miren como frena también El de adelante Viene con freno combinado Esta motocicleta Miren el sistema aquí Vean como viene esta guaya Miren Esta guaya por donde sube Y va a dar aquí un sistema Voy a intentar mostrarles Aquí abajo Listo Entonces Conbi Brake Sistema de doble Aquí Para esta Platino 125 De Bajab Que me parece algo Excelente Muchachos Buenísimo Y una moto De un cilindraje De estos Y por el precio que tiene Traiga Ese sistema de frenos Que créanme Que ayuda muchísimo En la seguridad El chasis Chasis pues tubular Vean Chasis tubular Vean el posapies Del piloto Es un Es un caucho Burresote Igual que el caucho Donde va El freno Es un caucho Ancho En el que usted Tiene El pie Va bien 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 Ahí Viene aquí Con este cauchito Cuando usted Baja la patada Pum Ella pega acá Entonces De una vez Se devuelve Listo Y otra cosa curiosa Miren el posapie Del acompañante Grandísimo Gigante Enorme Súper Súper Recontra Cómodo Señores Súper Reencontra Cómodo Miren como vienen Por debajo Me gustó Me gustó O sea Se ve un poco Grande Pero créame Que es súper 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 Grande Súper Cómodo Bacanísimo Muy bacano Eso Aquí la llave Para quitar Las tapas Laterales También Este protector Esto evita Que le caiga Por aquí Adelante El motor De la llanta De atrás Atrás Tenemos También Un ring De aspa De aleación Dice Que La medida De la llanta Es 80 Sin ring 17 Veanlo Señor Matic Claro Y también Viene pues El labrado Con Con rayitos Como Pikachu Ya decía yo La marca Es Seat Y en la serie Es Zoom XL El modelo Vamos a abrir La vuelta Para que haya Más luz Y mostrarles El otro lado De la moto Que también Sé que les va a gustar Todo lo que trae Para los clientes De esta marca Y de este cilindraje Listo Vamos a voltearla Muchachos 125 Confortec Bueno se preguntarán Y esa cuestión De Confortec Que quiere decir Esa Esa cuestión De Confortec Es por este señor Sijin Que trae Esta motocicleta Que viene Con tremendo Tamaño Enorme Gigante Viene con estos Con estos canales Aquí Como para que Puedan no resbalarse Es Yo no le digo Es chévere Es Es bien Bien Confortable Es como dice Miren acá Confortec Dice ahí Por eso Por su tamaño Es que La moto Es el modelo Confortec Por eso Listo Aquí tenemos El asa Donde se agarra El acompañante Dice que esta La negro Infinito Gris Negro Infinito Gris Viene esta Negro Infinito Gris Y viene Esta Azul Que se las muestro Esta La referencia dice Negro Infinito Azul Listo Viene la gris Y viene La azul Hoy estamos Haciendo el video A la A la gris Ahí está Muchachos Nuevamente Pues el señor Posapier De la acompañante Esta cosa gigante Super confortable Que también Es confortable Aquí también Trae pues El doradito Fíjense Ustedes Aquí está El otro Amortiguador De espiral Que también Viene dorado Obviamente El protector De cadena Que es De doble Cuerpo Fíjense Ustedes Los amortiguador Atrás Son graduables Miren Son graduables Señores Listo Detallitos Detallitos Aquí trae Las Las bases Para ustedes Colocarle Esparrilla Encima Si necesitan Direccionales Son direccionales Flexibles Vean ustedes Direccionales Flexibles Si Observen Aquí tenemos Pues la parte cabra Normalita Buena Se ve que es Maciza Buena Tenemos El Bipode Aquí tenemos La palanca De los cambios De una vez les digo Esta moto Viene Con Cinco Cambios Pero hay una curiosidad Dice que son Para Hacia abajo Hacia abajo Neutro Primera Segunda Tercera Cuarta Y la quinta Dice que es una H La verdad no sé Que es eso Son cinco cambios No sé La H Que será Si ustedes saben Que significa eso Por favor Me dicen Me comentan Me explican Viene con doble Posición Palanca Cambios Con doble Posición No doble brazo Sino un solo brazo Pero doble Posición Pero Miren Miren como viene Esto De chistoso Ahí Entró El cambio Ahí va Aquí Aquí ya está En neutro Y aquí va Para abajo Miren Que chistoso Curioso No Aquí adentro Está el número Del motor Esta moto Es muy curiosa Esta moto Trae muchas curiosidades Muchas cosas Ahí raras Nuevamente El posapié Del conductor Que también es grande La otra bujía Ya observaron La del otro lado Esta es la bujía Del lado izquierdo Según Bajab Lo que ayuda Eso es A minimizar El consumo De gasolina Porque ambas bujías Queman mejor El combustible Dentro de la recámara Listo Por eso es Aquí tenemos La llavecita Al combustible Mirenla También es bonita Arriba Cero Y abajo La reserva No se queden Sin gasolina Muchachos No pasa nada Pero igual No se queden Sin gasolina Rebarados Por esa Por esa cuestión Aquí tenemos Donde llega La conexión Para el motor De arranque Aquí tenemos El tema De los gases Esto es el tema De los gases Muchachos Esta para pico Acá Se va conectado Al motor Y bueno Listo Pito Al lado izquierdo Mirenla Pito Al lado izquierdo Vamos a ver El tema De los comandos Que también Son interesantes Aquí tenemos El PAS Por los ojitos Tenemos luces Altas Tenemos luces Bajas Tenemos direccionales El PITO En el comando Derecho Tenemos Las luces Podemos Prenderlas Apagarlas Y tenemos El encendio Eléctrico Tenemos aquí El tarrito De líquido Fenos La marca Es Endurance Esa es la marca Esa es la casa De los frenos De disco De adelante Y de la pinza Y demás Espejos Señores Espejos Grandísimos Miren ustedes Los espejotes Que trae esta moto Me parece Buenísimo Que traigan Esos espejos Tan grandes Obviamente Pues no supera Los límites Y este no se va A estrellar Ni nada Por eso No Buenísimo Vamos a abrir Aquí el tema Del tacómetro Listo Viene Análogo Y viene digital Listo Mírenlo Ahí está Viene con un montón De cositas Ahí mire Ella marca La macha engranada Vean Uno Dos Ahí la va marcando Que chévere Vean Otro plus De esta moto Aquí Listo Ya queda un neutro Ahí están las direccionales Como les comentaba Pues Normalita Bombillito normal Miren la de atrás El esto Es un bombillo También de esos Normalitos Que valen 6 mil pesitos Barato Hasta menos Alumbra muy bien Vamos a prender Aquí el freno A ver Que tal se ve Of Alumbra muy bien Vean Alumbra muy chévere Las luces Ella viene con Luz LED De día Observen Luz LED De día Y si ustedes quieren Pues oprimen allá Y prenden Las Las otras Si Altas Altas Bajas Alta Baja Alumbra muy bueno También pueden meter ahí Su bombillo LED Si desean Listo Apagamos las luces Se fue Me parece chévere Que tenga ese Interruptor Para apagar la luz Así es Bombillito Durá más Pues teniendo Las LED Teniendo esta luz LED Que se ve muy bien Para mí No es necesario Prender las otras A no ser Que esté oscuro Y de pronto Niebla Ahí sí Pues toca Señores Toca muchachos Aquí tenemos Aquí Tenemos entonces Direccionales Tenemos El indicador De neutro Tiene este Y tiene el digital Vamos a prender las luces Para que se observe Ah mire Ya le han muestro Las altas Aquí señala que están altas Listo Apagamos Con las luces encendidas Pues vemos más cositas Aquí tenemos En el análogo Tenemos pues las revoluciones Perdón Los kilómetros Los kilómetros Son los kilómetros En los que vamos Tenemos la hora El tema del combustible Odómetro Y kilómetros Recorridos Sí Ahí está Eso es lo que nos Lo que nos trae Este vamos a apagarlo Otra vez Vamos a encenderlo De nuevo Para ver que más Por ahí Sí Aquí sé que Batería Cuando está baja Pues se informa Que batería está baja Tenemos un testigo De una herramienta Que cuando la moto Pues tiene algún problema Bueno Tiene varios testigos De esta moto Esta no prende No tiene combustible Entonces No se las puedo Prender muchachos Ahí les debo El sonido De esta motocicleta Ya les escribo Muestra DC Aquí en la ficha técnica Díselo El tema El combustible A ver Dice que Euro 3 Cargador Cargador USB No Este no trae Cargador USB Entonces Eso es lo que trae Esta Boxer 125 La versión CF Es Confortec Muchachos Voy a subir A la motocicleta Y les voy a dar Precio Una otra Información De más Y nos Subimos Muchachos Vamos a subir Nos vamos a subir A esta Platino 125 Vamos a subir Platino Confortec Les tengo más información De esta motocicleta Muchachos Entonces Suspensión Nitros Como ya les comentaba Pero digital Y sillín largo Oiga sillín largo Y suave Oiga que amortiguación Tan chévere Que amortiguación Tan bacana En la parte de atrás Adelante no se quede atrás Muy bien La amortiguación Pero es que atrás Es bacana Y el sillín El sillín es súper cómodo Lo que pasa es que es grandísimo El sillín es masivo Y suben dos gorditos Aquí caben perfectamente Listo Quedo con las palmas De los pies Mi estatura 1.75 Quedo con la palma De los pies Completamente tocando El piso Las rodillas Un poquito flexionadas Entonces La moto No es alta La moto Es muy bien La moto está muy bien A doble bujía Bueno Listo Dimensiones Listo Luces DRL Listo Lo que les he comentado Señores Precio de esta motocicleta 5.799.000 Sin papeles 5.799.000 Sin papeles Observen Como se ve la luz de día Mire como se ve la luz LED Alumbra hasta bastante La luz normal Las altas Los ojitos Estos son los ojitos Chévere Alumbra bien Bacanísima Esta moto Muy confortable Mire el modo de manejo Cómo quedó Rayo de giro Grandísimo El rayo de giro Viene con una pequeña cúpula Voy a apagar aquí Una pequeña cúpula Aquí para proteger Aquí algo El tacómetro Y listo muchachos Ahí está Esta es la patina 125 S Confortec Que ya pueden venir A conocerla A mirarla A preguntarla A copizarla Y llevársela para sus casas Para camillar Estamos dos para camillar Señores Como siempre Suscribanse al canal Dale su like Compartan el video Pasen el video Sus amigos Comenten el video Salud para todos los amigos Del canal Para suscriptores Siganse suscribiendo Muchísimas gracias Por eso Vamos creciendo Tenemos más de 2.000 2.000 suscriptores Vamos muy bien Como siempre muchachos Yo me lo bendiga Suídense mucho Y vienen más videos Vienen más videos Si tiene alguna motosecleta Por ahí Me escriben En el YouTube Y la buscamos Y miramos A ver cómo se la montamos Que nos lo bendiga Hasta la próxima Chao, chao Empiezo el video Mercurita Hasta acá Vamos Chau Chau Chau